Amantes del Cine por la Noche y Geeks de las Almohadas Esta es su pijamada favorita No, el programa Este es su programa nocturno favorito Ciencia ficción, drama, comedia y un invitado de lujo Sean bienvenidos a La Claqueta en Pijamas ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Sí, yo soy Alex Salas Y esto es La Claqueta en Pijamas Estamos más que contentos Porque es, sí amigos míos, el séptimo El séptimo programa de esto que es La Claqueta en Pijamas Estamos muy felices y aparte estamos muy juguetidivertidos Muy galácticos Sí, así que tenemos muchas sorpresas para ustedes Y queremos agradecer especialmente a todos los que nos apoyan Y especialmente a ti Tú que nos estás viendo Tú eres partícipe de que tengamos siete programas Y de que no nos corran Y de que sigamos conociendo a personas increíbles en esta vida ¿O no, Fer? Así es, La Claqueta en Pijamas Es un programa lleno de contenidos De películas Básicamente de lo que más amamos Que es el séptimo arte En donde hay televisión En donde hay grandes programas Doblaje de voz Que es algo que amamos Claro, el doblaje Este programa en especial Se trata de reconocer a una figura Que siempre está entre nosotros Y a lo mejor no sabíamos hablar Claro que sí, enigmática Así que, pues sin más por el momento Vamos a presentar a este personaje Vamos a ver de quién se trata José Luis Orozco Flores Es un actor de teatro y doblaje Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Orozco Actor de doblaje Pero realmente escúchenme Les va a encantar Nació en Durango el 22 de junio de 1958 Desde pequeño Tuvo la inquietud por estar en un escenario Al llegar a la Ciudad de México Comenzó su búsqueda por su sueño de ser actor Al terminar la carrera de actuación Surgieron presentaciones en obras como Las Preciosas Ridículas Y actualmente en Mozarteando a la UNESCO Entre muchas otras Siempre tuvo en mente hacer el teatro Para toda la vida Pero después de trabajar En diferentes compañías teatrales Fue invitado para hacer doblaje Por colegas como Alberto Gavira Con apoyo de Alfonso Obregón Y a pesar de no tener experiencia en el doblaje Desarrolló sus habilidades Y estudió en la empresa Sonomex Bajo la dirección de Carlos Macaña En 1986 Inició su carrera en el doblaje Comenzando por pequeños personajes Pero desde entonces Diariamente disfruta de trabajar Prestando su voz a distintos personajes de caricaturas Anime Y actores del séptimo arte Oye vos Estás volando No estoy volando Estoy cayendo Con estilo ¿Qué estás haciendo? Budín de chocolate Pero son las 4 de la mañana ¿Por qué estás haciendo budín de chocolate? Porque perdí el control de mi vida ¿Se encuentra bien señor Bills? Tuve una pesadilla Soñé que Goku se moría Ay no diga eso A partir de hoy Si hablan de ti Hablarán solo de como me suplicaste Morir Y yo Como soy muy piadoso Te complací ¡Levántate! En noviembre del 2018 Recibió el agradecimiento por su labor Y fue reconocido como El mejor actor genérico Del doblaje de películas Del 2017 Por el personaje Ludendor En la película La Mujer Maravilla Por parte de los premios Bravo Su talento Sencillez y carrera Le han permitido viajar De convención en convención A través de distintos medios Llegando a los corazones De niños y adultos Americanista de corazón Actor por profesión Y un ejemplo De padre de familia José Luis Orozco Es nuestro invitado Estrella de honor En la claqueta en pijamas ¡Ya lo vieron! Ya saben quién es Ahorita vamos a ver Vamos a divertir Con grandes frases Ya sabemos quién es Lo vamos a presentar Con esta frase Claro que sí Que es ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Eres Paso Luis! ¡Hola, Frodo! ¡Sí, Orozco! ¡Bienvenido! 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 ¡Esta es tu casa! ¡Esta es tu casa! ¡Excelente! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto con los héroes! ¡Qué buen recibimiento! ¡Oiga! ¡Qué bonito todo esto! ¡Puede ser! ¡Sí, quepo, sí, quepo, sí, quepo! Sí, sí, sí Claro que sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ah? ¡Oh, bien! ¡Qué padre semblanza! Oye, ¿de dónde ha ganado Todo ese material? ¡Ahí lo encontramos Perdido en la web! Estuvimos divagando Por las galaxias Del internet Y encontramos todo Pensé que ibas a cantar La canción ¡No! ¡Por galaxias! ¡Uy! ¡Vas adelante! ¡Vas adelante! ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Bien, muy contento Este, maravillado De todo lo que hacen ustedes Este, siempre Me gusta mucho Convivir con jóvenes Porque Tienen esa frescura Y ese ímpetu Y las ganas de hacer las cosas Y ustedes lo están haciendo Muy bien Vamos a ver Cómo termina todo esto Va a terminar Excelente Para nosotros Siempre lo ha sido Es un orgullo Poder tener a Increíbles personas Que han prestado su voz Y que le han dado Un poco de magia A esto del cine Y se lo comentaba Fer Cuando nos confirmaron Que te íbamos a tener Fue como Amigo mío Vamos a conocer A Buzz Lightyear Entonces Es increíble, ¿no? Pero mi querido Alex ¿Qué te parece Si nos tomamos un cafecito? ¿Si nos tomamos un cafecito? Claro que sí Vamos al cafecito Provecho Oye gordito Como que a esta hora Se antoja algo calientito, ¿no? Pues sí Pero como ¿Qué quieres tomar? ¿Y si nos tomamos un café? Claro que sí Estamos de regreso Ahí está Y si nos tomamos un café Gran, gran intro Alex Qué bonito es, hombre Gracias La verdad es que Yo me lo compré Y es Pues vaya Es un himno A todas las personas Que les gustan los juguetes Oye Te quedo un poco chico, ¿verdad? Me quedo un poco chico Sí Es que conforme voy creciendo Se va haciendo Cabezón Pero los juguetes no crecen Ah, no Demonios No lo sabremos Excelente ¿Cuántos años de carrera artística Al día de hoy, mi querido José Luis? Mira, de carrera artística Estoy cumpliendo 42 años Pero no en el doblaje Yo empecé haciendo teatro Yo empecé en el 77 En la Compañía Nacional de Teatro Yo era, la verdad, muy joven Todavía estaba estudiando la carrera De hecho, varios de mis maestros Invitaron a un grupo de alumnos De los que íbamos considerando Ellos más avanzados Y nos invitan a participar en teatro Y desde entonces a la fecha Estamos trabajando, pues, en teatro En TL Algo de cine Y a doblaje Yo entré En el 85 O sea que estoy cumpliendo 34 34 años O sea, ni Alex y yo No Sus papás yo creo que tampoco se conocían Este, no sé No Hace muchísimo tiempo Sí, ya llovió ¿Qué has hecho? Más adelante vamos a ver Algunas de las voces Más emblemáticas Más emblemáticas Pero yo creo que Pues eres una leyenda, ¿no? Yo lo puedo considerar así Una leyenda del doblaje Porque nosotros de pequeños No imaginábamos Que, por ejemplo La voz de De vos fuera Tim Allen Y nosotros pensábamos que era El que la hacía en español Entonces para ahorita Conocerte a ti ahorita En este momento Es muy, muy impactante Y Hablando ¿Cómo es que llegas al doblaje? Bueno, ahorita Sí, 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 verdad Sí, sí, claro, claro Pues mira, fue justamente Estaba yo participando En una obra de teatro Casi siempre en las obras que estuve Había compañeros de doblaje Que me invitaban a Que conocieran el doblaje Claro Que me integraran al doblaje Y yo como que siempre Me Me Hacía un poquito como No sé si era como miedo A lo desconocido O La verdad es que en esa época De las que yo les hablo Había mucho teatro Y hacíamos giras Giras de repente Te ibas de gira meses Entonces Vivíamos prácticamente Haciendo teatro Y Y hacer doblaje Como que no No iba en mis planes Pasa el tiempo Y conozco En otra obra de teatro Alfonso Obregón Voz de Shrek Entre Muchísimas más Y él me convence Él me dice Mira Yo te invito Yo estoy dirigiendo Yo te enseño a hacerlo Porque yo le decía Bueno El doblaje es una técnica diferente No sé hacerlo Yo te enseño Entonces fui En ese 1985 A probarme En el doblaje Y en ese momento Era un círculo Mucho más cerrado Que el de ahora Pero en ese momento Yo descubrí dos cosas Primero Que me había atrapado Ese mundo del doblaje Fue como un amor A primera vista Vi como se hacía Vi lo que hacían Los compañeros Que eran maravillosos Y me encantó Pero también descubrí Otra cosa Que tenía que prepararme Claro Porque yo no estaba Preparado para estar A la altura De esos grandes actores Porque además En esa época Estábamos todos Compartiendo el atril Entonces ellos eran Buenísimos Ponían en lupa La primera vez de cambio Y tú entre el nervio Y entre que no sabías No era fácil Entonces le dije Alfonso Mira Alfonso Yo te agradezco mucho Que me des la oportunidad Pero yo necesito prepararme Claro En esa época En esa época no había Todavía escuelas de actuación Pero la vida es maravillosa Porque por ahí se abrió Un taller de doblaje Que lo daba Nada más ni nada más Que Carlos Magaña Carlos Magaña Fue la voz de Mufasa De Rey León Entre otros tantos Y fue mi primer maestro Y fue el que me enseñó Todo lo que es El arte del doblaje La técnica Las herramientas El cómo prepararte Cómo hablar Cómo preparar tu voz Cómo hacer un personaje Cómo caracterizar todo eso Me lo enseñó él Y gracias a esos A grandes amigos Y compañeros Como Alfonso Como Carlos Magaña Señor Busquets Muchos de ellos Estamos aquí en el doblaje Y llegó Y llegó Y llegó Sí Y de ahí partieron Para hacer infinidad de voces Y es lo que queríamos comentar Hablando en cifras ¿Cuántos personajes Aproximadamente Tú recuerdas Sí, un número Un número así Un No, no, no Mira Los engañaría Si tengo un número Es que Mira Para hacer más o menos Una idea Nosotros al día Grabamos un promedio De cuatro diferentes personajes Al día Ok A la semana son 20 Al mes ¿Cuántos son? 80 Ajá Al año Por 12 Al año ¿Cuántos son? Como 9 mil Y en 35 No Entonces De verdad Ahora No todos son estelares Obviamente Claro, claro Aquí está la cuenta O adiós O lo que sea Pero Son muchísimos personajes De hecho Yo cuando voy a convenciones Hago como un pequeño Una presentación De mis personajes Más importantes Y no son todos Y son un montón Que salen ahí Pero son frachazos De muchos, muchos personajes Afortunadamente Pues Ha habido muchos, muchos personajes La producción nos comenta Que aproximadamente Son 33 mil 600 33 mil 600 Mira, ciérralo en 30 mil Difícilmente nos vamos a quedar Wow Son muchísimos Sí Es que hacemos mucho Había un momento En nuestra carrera Que había una compañía Que diseñaba 14 salas Y todos estábamos trabajando En las 14 salas Te hablo de Mario Castañeda De René García De todos ellos Andábamos corriendo Corriendo de sala en sala Entonces Es que es muchísima La producción Muchas películas O muchos proyectos Que ni siquiera vimos Aquí en México O que ni siquiera Son para Latinoamérica Son para otros lados Pero bueno Son muchísimos Muchos, muchos, muchos Parece mentira Pero así es Y hablando de tantas personalidades Nos preguntamos ¿A quién admira José Luis? Wow Pues mira De los De la vieja guardia Yo creo que Admiro muchísimo A un gran, gran actor Que se llamaba Porque ya murió Hace muchos años Narciso Busquets Él para mí También fue un gran maestro Y un Pues un gran personajazo Él no nada más Hizo teatro Y tuve la fortuna De trabajar con él en teatro Pero hizo mucho cine también Y tenía una voz Impactante Impresionante Y él fue uno de mis De mis grandes ídolos Y en la actualidad Híjole Qué difícil Pues sí Porque somos así como Sí Pero bueno Pues por decirte Alguien rápidamente Gerardo Rollero Por ejemplo Humberto Vélez Grande García Mario Castañeda Mario Castañeda Sí, sí, sí Pues hay muchos Bueno Isabel Martiñón Que me encanta Cómo trabaja Laura Torres Rebeca Manríquez Magda Giner Somos tantos Somos tantos Que de todos aprendes Claro De todos De todos Y fíjate que En el programa pasado Estábamos platicando Con Isabel Y nos dice Que también Te admira a ti Ah, de verdad Sí, claro Le preguntamos Ah, es que nos tuvimos de acuerdo Sí, sí Entonces Pues fue Fue impresionante De que los dos dejaran eso Y pues De ahora De tantos personajes Que has hecho ¿Cuál es el que tú Has dicho Me ha dejado una enseñanza O de verdad Causó un impacto duro En mi vida? Yo creo que Todos te dejan una enseñanza El doblaje Tiene la particularidad De que es un gran reto A diferencia del cine Del teatro Que tienes Una preparación Les El libreto Lo estudias Platicas con tus directores Lo analizan Y son meses de trabajo En el doblaje es inmediato En el doblaje Llegas Te explican el proyecto Tardan 5 o 10 minutos En explicarte Y a grabar Se ha dicho Entonces Cada personaje Es un reto Sin embargo Bueno Yo me podía Digamos Quedar con algunas enseñanzas Por ejemplo De Buzz Lightyear Buzz Lightyear es el amigo Por excelencia Es un cuate Que yo me siento Muy identificado Porque yo siento Que sé ser buen amigo Y creo que En ese sentido Voy muy de la mano Con él Y que aún En los peores momentos En los momentos más difíciles Siempre está ahí Para tenderte una mano Bills Me enseñó A disfrutar De la buena comida Claro Si no Él sabe Vivir la vida No le preocupa Y de repente Pues destruye Algún planeta Y así Normal 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 Bien curioso Porque cuando Venía ese proyecto Todo el mundo Imaginaba Pues que iba a ser Un villano De los más terribles La batalla De los dioses Y todo el rollo Pero vino a ser así como Él realmente No es malo Él se dedica A destruir Es su chamba Es su chamba Pero no lo hace Porque tenga odio Contra No Claro A eso se dedique Pero lo que sí le gusta Es comer mucho Dormir mucho Pasa eso A nosotros también Y entonces ahí Me siento identificado También Claro Y hay un personaje Que es Lord Voldemort Que yo creo Que él Lo que te enseña Son dos cosas Primero Hay que admirarle Su perseverancia Y su tesón Por lograr las cosas Porque tuvieron que pasar Años Por lograr Claro Al final No logras su objetivo Pero lo intentó Y estuvo Y estuvo Y estuvo Y dando Y por un lado Y por otro lado Pues nos enseña Lo que no hay que hacer O sea No puedes vivir Toda tu vida Queriendo hacer el mal A los demás O en la venganza Buscando la venganza O haciendo el daño A quien sea Yo creo que eso Es lo que no se debe hacer Entonces serían Más o menos Como que los que No pueden Pero de todos Definitivamente de todos Pero digamos Escogí estos tres Claro que sí Mi querido José Luis Cuando llegó Se preguntaba ¿Y esa ruleta Para qué? Ah sí Y le dijimos Pues es sorpresa No tan sorpresa Porque ahí está Y dijo Ya me lo imagino Así que vamos a ver Si sí se lo imaginó Alex Vamos a preparar Aquí la mesita Vamos a preparar La mesita ¿De qué se trata la ruleta? Lo siento vos Estás tirando todo Estás tirando todo Increíble Fer Muy bien Yo tengo que verlo Para que van los personajes Si quieres lo pongo acá Hay muchos personajes ahí Sí ¿Cuáles tú les has prestado vos? Así es ¿Si te acuerdas de todos? Claro Excelente Ahí está Este juego trata De que vas a girar tú la ruleta Y en el personaje que caiga Para llevarte un punto Tienes que decir alguna frase Mencionar alguna expresión Que haya hecho ese personaje Y te llevas el punto Por ejemplo Si ya salió ahorita Teddy Roosevelt Y de repente la giramos otra vez Y vuelve a caer Teddy Roosevelt Van a ser Claquetoques Para Alex Y claquetoques Para mí Sí Porque nos encanta El sufrimiento Cuando coincida Cuando coincida Es un toque para mí O para Fer Ok Pero primero voy a girar Claro que sí Así que Estamos girando la ruleta Del doblaje Ah está pesado Yo pensé que iba a ir Algo más rápido Muy bien ¿Quién tocó? Hola ¿Qué tal? Soy el abuelo Max ¿No han visto a Gwen? O a Ben Estos muchachos Me sacan de quicio Excelente Y lo vuelvo a girar Sí Alex Con cuidado Alex Porque si cayó otra vez El buen señor ¿Quién salió? Sí cayó Cayó otra vez Cayó otra vez ¡No! ¡Saquen los claquetoques! ¡Saquen los claquetoques! Mira que debe ser De los claquetoques De claquetalandia ¿Es en serio? Aquí tenemos toques ¿Es en serio? Oye pero no le voy a causar daño No Ya estoy muy loco A ver ¿Qué tengo que hacer? Primero encenderlo ¿No? Ajá Ah Y ahí voy subiendo Ajá De poquito en poquito Tú me dices Sí ¿Hasta dónde? Son 10 segundos Si yo me canso diré Vos Vos Oh Santa Cachucha Ustedes me dicen Va una Dos Tres Nueve Ocho Siete ¡Uh! ¡Seis! ¡Uh! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vas! ¡Vas! ¡Bien! ¡Excelente! Adiós Son buenas cargas Son las buenas cargas Yo pensé que era una broma No Ok Vamos a girar la rueda Nuevamente ¿Y si vuelve a caer el abuelo ¿Qué hago? Ya me tocan a mí los toques ¿En serio? No por favor Sería mi mala suerte ¿no? Muy bien ¿Quién salió? Bills Ok ¿Por qué me despiertan? Si apenas llevo dormido 39 años Ah claro Es para que asista al programa La claqueta Soy Bills El dios de la destrucción Antes de la creación Viene la destrucción Y no los voy a destruir Porque están viendo La claqueta ¡Excelente! Ahí está Tengo más miedo Alex Wow Ya son más personajes Son más personajes Así que esto ¿Lo volvemos a girar? ¡Giremos! Los claquetes son tan fuertes Pero sería demasiada coincidencia ¿no? Uy Muy bien ¿Quién tocó? Bills 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 ¿Cómo se llamaba la chica De la que se enamora? Era Sacayuía Sacayuía Hola ¿Qué tal Sacayuía? ¿Cómo estás? Sácame de aquí Porque este hombre está muy loco Ah excelente Está ahí está ahí Wow 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 ¡Giramos! Gran amor ahí Sí No por favor Ey No ¡No! ¿La que toques? ¿Por qué? ¿Pero ya salió? Sí Ah Cuando ya salió Ajá Me tocan toques ¡Wow! Eso es todo amigos míos Entonces tarde o temprano A todos les va a tocar Tarde o temprano A todos les va a tocar Los toques Yo no estoy niña Yo no estoy niña Ey Muy bien 10 segundos ¿La cuenta? ¿Quién cuenta? Y dice 3 2 1 7 Ajá 6 5 4 3 2 1 Ahí está ya Aguantó Pero aguantaste un buen Wow Siempre ayuda A ver Vamos a ruleta Por ahí Se repite ¿Quién salió? ¿Qué pasa? Pues ya se repite otra vez Ya sería mucho Cayó Ah, rico Cayó la victoria Rico Gracias, rico No sé Ay, mi muñeca inflable ¿Dónde está acá? Excelente Mientras no habitemos Todo está bien Mientras no habitemos Todo está bien Puedes apagarnos Que la que toques Que ese sonido Vamos por vos Vamos por vos Vamos por vos Y dice Boss Ya cayó Boss Así está Boss Y dice Vamos a prepararnos Todos juntos Esto dice 3 2 1 Boss La gira Comando estelar Boss La gira Comando estelar Contesten ¿Por qué no contestan? Seguramente están viendo La claqueta Por lo tanto Me iré A seguir luchando Contra mi archienemigo Sorg Me voy Al infinito Y más allá No puede ser Rápido Gran aplauso Incluso en este momento Les quiero hacer una foto Yo cuando era pequeño Wow En su pantalla Sí Me celebraron un cumpleaños Y fue de Toy Story Porque era la película Que más amaba Y mi piñata era de Boss Su piñata era de Boss Me veía bien chistoso Pero bueno Wow, wow, wow Que gire la ruleta No has cambiado Te pareces Está a la mitad Vean, está a la mitad Repetimos, ¿no? Porque está a la mitad Ok, repetimos A ver, así me alegra Faltan 3 personajes Por caer Ya, ya está Ahí el señor Tenebroso El señor Tenebroso Algo muy, muy, muy especial ¿Qué hay? ¿Qué voy a hacer o qué? Ok Está entorada Ok Acá hay una vara Muy bien Traemos una capa Que toda la producción Nos trajo para acá Capa producción Claquetesca Para que sea una caracterización Total No sé dónde está La capucha Aquí está la capucha Y me la tengo que poner Oh, santo cielo Estaría de pelos A ver Wow Solamente en la claqueta Pero Solo en la claqueta Aparece esto Solo en la claqueponga Oh, es un mago De hecho Ya me dio miedo Ya me dio miedo La barita de Saoko Que no es de Voldemort Pero bueno Se la robo Oh, wow Nada más que no me cubre aquí Muy bien Ahí está Ahí está Y esto dice más o menos Es cifra ¿Estás listo? Tres Bueno Sangre sucia No vuelvas a darme la espalda Quiero que me mires Cuando te mate Y quiero ver Cuando la luz Escape de tus ojos Abada Que no No Fue intermásible Wow 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 Increíble ¿Cuántos personajes nos faltan? Nos faltan dos personajes Wow No, pero vamos a ver que hay de nuevo Ok Vamos a ver que hay de nuevo Vamos Porque Alex quiere tocar Exacto Me toca de él No, no va a caer de nuevo Mira cómo gira de lento Wow Gira muy lento Ahí está Excelente Stimpy Yo estoy feliz Feliz Alegre, alegre, alegre De estar aquí con ustedes Soy Stimpy Oiga ¿No han visto a Ren? Es que lo extraño tanto Bueno Voy a seguir buscando a Ren Y a Olorín Hasta luego Ay, excelente ¿Sí saben quién es Olorín? Gran caricatura No, no sabemos quién es Olorín Olorín A ver Ahí está el Olorín Olorín Es un producto de mis entrañas Es un producto de mis entrañas No lo quiero conocer Vamos a girarlo Ya no quedan personajes Ya no quedan Ya no quedan ¿Y uno? No O en dos caras ¿En dónde está el dos caras? Oye, pero dos caras No veo ningún diálogo Esa película fue hace como 30 años No, no tanto Pero fue en el 90 y algo 25, 26 años Sí Wow Sí, ya tiene rato Wow Y la voz era pues muy grave Y muy malvado Y siempre estaba con su moneda Apostando el futuro de los demás Ahí está Excelente ¿Quieres ver cómo quedó el pizarrón? Ah, sí Vamos a ver cómo quedó Sí Ya lo rompió Y dice Fer, un punto Alex, dos puntos Al fin ganó Ajá, claro que sí ¿Quieres hacer Luis? Pues tienes ¿Sí? 24 puntos 24 24 Así que ¿Tiene agua creador al coche? Claro que sí El coche Fer, ¿de qué es acreador? Nuestro ganador Alex, la premiación ha llegado Porque tenemos el claque Oscar Y tú sabes que este programa Son las claqueolimpiadas Donde solo el más apto sobrevive Claro que sí Solamente el más apto sobrevive En este gran programa Y en esta gran, gran, gran Gran, gran competencia Así que El más apto sobrevive Así que por favor Ustedes Ustedes van a decidir ¿Quién es el que ganó? Porque nosotros no Aunque nos vamos muy fortachones Oh, lo siento Ya que se rompo el vidrio Los dados muy fortachones Solamente ustedes deciden Así que tienen un minuto Para poder decidir Decidan rápidamente quién gana Porque ya tenemos El ganador de los puntos El cual fue José Luis Orozco Pero el que más apto sobrevive aquí Es el que ustedes deciden Así que Piénsenlo 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 Mientras ¿Cómo te la pasaste José Luis? Estuvo padre Ah, muy bien ¿Por qué acabó? No, 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 no Lo que contestan No, muy bien Muy a gusto La verdad Muy contento Muy padre Muy divertido De repente ahí Hubo retos de En cuanto a que no recordaba cosas Pero bueno Ese es el chiste Finalmente Ese es el chiste Claro que sí Por favor Producciones puede pasar El ganador Ya el ganador Me indican por allá La producción Excelente Por ahí se va a acercar la mano Muy bien Gran mano Ahí está Hola mano Gracias Adiós mano Alex Como en los Oscar Por favor Sí, sí, sí Es como Muy bien Estamos a punto de revelar quién ganó Estos son los nominados Muy bien Ya tenemos al ganador El claque Oscar José Luis Orozco Muchas gracias querido público Muchas gracias El claque Oscar Claro que sí El claque Oscar Muy orgulloso Por favor unas palabras Para la bella audiencia Pues estoy muy emocionado Porque nunca había ganado Un premio De este tamaño Que es muy pequeño Sí Estoy muy agradecido Muy contento Muy feliz Feliz, feliz, feliz Ahí está Perfecto Pero también dijimos Que el que se llevara más puntos Pues iba a ser el que Ganaba, ¿no? Claro, sí Entonces tenemos por ahí el premio El premio Justamente el premio De los puntos Esa para José Luis Orozco Orozco Y se ganó ¿Un premio? ¡Una gorra! Una gorra oficial de la claqueta Valuada en un millón de dólares En un millón de dólares Así que es un orgullo ¿Y son ustedes dos? ¿Solamente somos nosotros dos? ¡Guau! Pues me parecen gemelos ¡Ah! Será por la... Ah, está muy padre Está muy padre Está muy padre No, no, no Muchas gracias Muchas gracias a ti Así que... Ahí están los premios Y mi querido José Luis ¿Algo que le quieras decir a la audiencia? ¿Un mensaje para todos los que te admiran? No, pues mira Realmente estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes Porque me lo han demostrado Me han demostrado mucho cariño Cuando me presento en vivo En las convenciones Y solamente agradecerles que sigan el doblaje No solo mi doblaje Sino el de todos mis compañeros Porque gracias a ustedes El doblaje ha tomado otra dimensión El doblaje ahora ya es más visto de otra manera Ya hay una vitrina Ya la gente ya nos ubica Nos conoce Y creo que eso es gracias A todos, todos ustedes Querido público Muchísimas gracias Y gracias a ustedes por la invitación No, gracias Muy emocionados Porque es nuestro corazón de pequeños Y nuestro corazón de grandes Claro, la verdad Nosotros nunca dejaremos de crecer con todas estas voces Y jamás dejaremos de crear magia Porque eso es lo que hacemos Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros Gracias a la producción Gracias Paper Cat, Corte y Queda Y pues Alex Tú sabes quién es la persona a la que siempre le agradecemos Con todo el corazón Claro que sí A la persona que más le agradecemos es a ¡Ti! A ti que nos ves A ti que sigues todos esos programas Y que aparte sigues el cine Lo que más te gusta Que es de verdad Ver mucha magia Y ver todas estas cosas increíbles Como el doblaje Por favor Gracias, gracias Date un aplauso para ti Y amigos míos Esto fue todo en la claqueta en pijamas Pero La próxima claqueta en pijamas Porque va a ser El martes 2 de abril Martes 2 de abril Ya vamos por El lujo como el de este día El octavo Así que ustedes sigan al pendiente De todas las redes sociales Que tendremos sorpresas para ustedes Gracias José Luis Orozco Y gracias Gracias Y frita Gracias Para vernos aquí en el programa Tenemos una canción Que nosotros inventamos Que es el café café Yo digo la primer parte Y ustedes me ayudan a repetir Claro que sí Esto dice así Café 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 con leche café Café con leche café Chocolate con su pijama Le gusta a usted Le gusta a usted Chocolate con su pijama Le gusta a usted Le gusta a usted Ahora que estamos solos Ahora que estamos solos Ahora que nadie nos ve Ahora que nadie nos ve Termina la claqueta De noche es De noche es Termina la claqueta De noche es De noche es Yo soy Ferenc Neve Yo soy Alex Salas Yo soy José Luis Orozco Y esto fue La claqueta en pijama Sí Me lo pedimos con una frase De Buzz Lightyear Al infinito Y más allá Nos vemos Sí Adiós 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 Adiós